Este video es para agradecerles todo el apoyo, todos los likes y sobre todo todos los comentarios El video que viene a continuación es una muestra más del trabajo que hacemos a diario Si tu necesitas un spot, una presentación, un sello, un logotipo, un flyer o todo lo que tenga que ver con publicidad audiovisual No dudes en mandarme un mensaje, grabamos y entregamos todos los días A continuación te dejo algo de lo que hacemos Deja tu comentario como sugerencia para ver que te gustaría aprender de lo que viene a continuación Sígame para más videos ¡Prepárate para el evento más esperado! Llega el baile patronal en honor a Santa Marta en Medias Aguas Veracruz 2024 Este próximo viernes 23 de febrero en el campo deportivo de Medias Aguas Llega por primera vez ¡Banda la misteriosa! ¡Banda misteriosa! ¡Misteriosa! ¡Alternando toda la noche para bailar y gozar! ¡Jimmy! ¡Jimmy! ¡Sale calor! ¡Venta de boletos en B-Party y Antojitos Carmelita! ¡Más información al 922-281-0101 y al 924-107-6772! ¡No, no, no, no! ¡Te lo pierdas!